Surgiste del oriente como una tormenta, hinchaste mis velas y creció la marea, envolviste mi cuerpo con agua y vientos, hiciste jirones mi ropa con tus ráfagas. Vaya escena, entregados a la deriva, mordiendo la piel con suavidad sanando con lenguas las heridas, de aquellas mordidas sin rastro que dejaran tórridamente los dientes, y qué decir, de las uñas. Aferrándose como se aferra de una tabla salvadora en la mar, como quien no quiere dejar el placer corriendo por doquier en la arena, de una playa en medio del tifón que tuvimos en aquel sitio. Y con las piernas bañadas en sudor, de este tifón de uñas e intenso placer, de besos y caricias tan frecuentes, desde tu jadeante y jugosa boca, como las olas de la mar en brama, expulsándome, contrayendo y atrayéndome con tus manos cual rávida marejada. Vaya escena, convertida tú en sirena, y tal vez yo en tritón provocándote. Y tú incitándome en medio del vórtice furioso, que dio vida a esta escena que nos tiene ahora envueltos en tresendas olas de la tela, que son las sábanas de la cama ahora convertida en océano, para deleitarnos mucho, mucho más. Y en la oscuridad no nos vimos, la luz ausente nos ocultó detrás de su negro manto, nos vimos con las manos. Pero sí nos escuchamos, nos escuchamos al oído, nos escuchamos a la piel, nos escuchamos al tacto, nos escuchamos a los gemidos. Esa manera de vernos en la total penumbra, a través de los sonidos, la piel y los encantos. No hizo falta la luz, tampoco agua o alimento, porque lo fuimos todo en un momento. Lo fuimos armando cual tifón en la playa, cuando surgimos desde el oriente tú, y yo, del occidente. Poesía y voz por Carlos DiPaulo Sosaya. Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com. La música Bistro Europa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!